Muy buenos días, muchas gracias a los medios por acudir a esta rueda de prensa. En este caso voy a hablar desde la Delegación de Transparencia. Ayer en el pleno que se celebró ordinario tuve la oportunidad de presentar el trabajo que se viene realizando en esta Delegación de Transparencia y presentamos una memoria del año 2023, desde que entré como concejal de Transparencia en junio hasta diciembre y también presentamos el plan de 2024 con todo el trabajo que vamos a realizar durante este año. Aquí os traigo la memoria de 2023, que la verdad es que muy contento con el trabajo que venimos realizando, ya que hemos podido comprobar a través de unos informes que se han realizado del portal de transparencia toda la documentación que había subida y todas las mejoras que en este caso se tenían que hacer. Entonces, a día de hoy hay una mejoría de lo que viene siendo la documentación que se está subiendo y en este caso que se está poniendo en orden. Así que la verdad que muy contento de cómo se está trabajando a través de esta Delegación. Aclarar que allí en el Pleno, una vez que presenté esta memoria, por parte de la portavoz del Partido Socialista, la señora María José González Peña, parece que en vez de valorar el trabajo que se está realizando, lo que le gusta es ensuciar y malinterpretar el trabajo que se viene haciendo. Ayer se habló de que esta memoria viene reflejando, como he dicho anteriormente, un trabajo que se ha hecho a través del portal de transparencia, portal al que tiene acceso cualquier ciudadano y lo único que se ha hecho es un informe para poder valorar qué posibles mejores se podían hacer y así ha sido. Así que aclarar desde aquí que el trabajo que se ha hecho desde la Delegación de Transparencia, en este caso está realizado por mí como delegado, en el que he tenido la suerte de poder contar con asesoramiento de gente que entiende de la materia y, bueno, pues agradecerle desde aquí el trabajo y ese asesoramiento que se ha realizado. Y luego, pues también presentamos el plan de 2024, plan que ya se está trabajando en todas esas mejoras. Entre ellas, pues hemos habilitado unos correos corporativos para aquellos concejales que están en la oposición, para que haya una comunicación más fluida con la Delegación de Transparencia. Y también se ha creado un apartado en el que cada partido político tiene su propio indicador y donde podremos realizar ahí y subirle toda la documentación que nos hagan llegar. Así que, como decía, muy contento del trabajo que se está realizando en la Delegación de Transparencia. En menos de un año hemos superado ya el número de subidas de documentos que en los ocho años anteriores, por lo cual esto es una muestra del trabajo que se viene realizando en Transparencia y que así estamos dispuestos a seguir para acercar al ciudadano toda la información y que la tenga al alcance de su mano. Muchas gracias.